Lo más importante de la cosecha siempre será el aprendizaje, no hay nada más bonito que saber que no volverás a tropezar ni como otra piedra similar en el camino, similar de magnitud, de tipo, de color, porque quedaron lecciones impregnadas en cada rincón de nuestra conciencia y que aparecerán en el momento justo cuando el...